Ahora, para concluir, vamos a presentar un balt de la maestra Graciela Arango de Tobón, que titula Mi Huecha. Si dices que nunca te acuerdas, de mí, esconde la cara, no sabes fingir, verán tu mirada tan llenar de mí, que con tus mentiras lo serás. Reír. Si dices que nunca te acuerdas de mí, esconde la cara, no sabes fingir, verán tu mirada tan llenar de mí, que con tus mentiras los harás reír. Y es que fueron tantos y tantos y tantos y tantos momentos que viví yo en ti, que en tu cuerpo llevas mi molde y mi huella, mi aliento y mi queja, palpitando en ti. Porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos, y tantos los besos que unió de esteril, que aunque te lavaras y de piel cambiaras, seguiría mi huella, palpitando en ti. Y es que fueron tantos y tantos y tantos y tantos y tantos, y tantos momentos que viví yo en ti, que en tu cuerpo llevas mi aliento y mi queja, palpitando en ti. Porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos, y tantos los besos que una vez te di, que aunque te lavaras y de piel cambiarás, seguiría mi huella, palpitando en ti. ¡Gracias!